¡Suscríbete! 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 No se me hagan el rey, pero no todos se han ido a mi y no se han dado cuenta. Reyes a tu estado, tu chiquito a la puerta. No estoy ni ni me voy, no se vale, pero dejes la borrera. Como suena el piso, nadie me cree que viene en su ruido. Como lo que me ha pasado, tu chiquito al reto. Como dice, es una forma que se viene en el camino. Es una forma que se viene en el camino. Es una forma que se viene en el camino. Sí, y además de detrás de la escuela. No vamos a pensar que llegamos. Se me hagan el reto. Se me hagan el reto. Yo no lo tengo, yo no lo hago. No me voy, no lo hago. Cuando va la sentida, y con venta en este team. Como dice, es una listaAUOR de la quiera. Como vayas en el que les Archives, con más buenos gestas. No se me hagan el mismo, no me interrumpen. No me interrumpen, revisa. Valea, que me suena. Piscina. La tristeza, la tristeza, la tristeza Si me pasara, se apresa la vida Se me pasara, se me pasara en un país Vamos a decir que en un carcadillo son de sus focuras Y nos quito de poca, cuando nos descone Como fin de año, nos empezamos a bajar Es un punto, tú, con una nueva encendencia Y en el pueblo, con una tercera, vamos a lanzar Siempre el día, yo voy a llegar Nuestros dueños, más con una barra de esta deuda Son los dos bajos, los jugadores y la segunda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!